¿Qué pas artistas? ¿Qué marcha me lleváis? Bueno, aquí andamos con el 86% de Assassin's Creed City Que madre mía, ya lo tenemos ya, está... Ahí, 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 a puntico, a puntico A puntico, a puntico lo tenemos ya Porque... El modo historia lo tenemos muy adelantado Nos queda una miaja nada más Tenemos lo de las mercancías de Wire Que es lo que más retrasado llevamos Hemos conseguido subir la reputación, entre comillas Con todos nuestros colegas Prácticamente menos, como os decía, en el Wire Y quizá también el de las peleas callejeras y las carreras Pero es lo que os dije en su momento Que tampoco es... Esas dos actividades son las que menos me llaman la atención Y quizá ni siquiera las complete en... En este gameplay En esta serie ¿Qué decía de la caja fuerte? No lo sé, porque como estás ahí Cascando como un Subnorhar Y moviéndote como un pollo sin cabeza Por todo el... El este, mientras carga, pues claro, no lo has leído Pero bueno La verdad es que se huele Que el final del juego Que está cerquita Ahora mismo estamos en un momento En el que nos hemos aliado, entre comillas Con el líder de los Blighters Porque está también hasta la polla De Starric Así que... Bueno, vamos a ver Aquí tenemos la misión principal Que me voy a ir derechico para allá Pero ¿Qué significa que diga yo que me voy derechico para allá? Pues porque seguro... Seguro que me voy a interrumpir O sea, entretener por ahí por el camino Con cuarenta cosas Es que no me conocéis ya Pues claro que me conocéis Mira, aquí había una... Una cerveza Sácate una cerveza Es que fijaros Que caña los... Que no está hecho... En orde Es decir, fijaros Las inclinaciones de las calles Y todo eso Y un puchuchu Míralo ahí como se la me la pateja El puchuchu Y luego se limpian las orejetas Y hay que morir con los puchuchus Como molan los gatos Lo que... El otro día estuve... Estuve pensando Digo... Podría pillarme el... Lo de Jack el destripador Pues la verdad es que me llama muchísimo la atención Pero no Es que me parecía que se oía un cofre Pero no O un fallo de Elix Pero no, parece ser que no Que... Pues eso Estaba pensando en pillarme el... 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 Ya que el destripador El primer... Primer DLC así gordo de pago De... De... El Assassin's Creed Syndicate Pero... De momento es que no lo he... No lo he visto todavía Suficientemente barato Yo recuerdo que Por ejemplo El del... El del... El... Vale Está ahí arriba El... El DLC de Reyes Muertos Vamos Lo que hice fue pillarme el Season Pass completo Del Unity Y me salió por 5 euros O así Cuando el precio original eran 29 o algo Es que ya sabéis como es Ubisoft Que se sube a la parra enseguida Y dice ¡Hala! Os cobro 70 pavos por el juego Y luego Otros 30 Por un DLC Que mola muchísimo Os dejo el juego a medias Y así lo tenéis que pagar Claro Pues una mierda ¿Qué hice yo? Pues me pillé el Assassin's Creed Unity Cuando me lo pillé Me lo pillé por 17 euros Creo que fue Que ya estaban todos los bugs reparados Además Y todo eso Y el... Season Pass me lo pillé por 5 euros Ambos en G2A Y tan contento Y en este caso Pues el Syndicate Me lo pillé antes de... Realmente Porque ambos salieron en octubre Aproximadamente Y el Unity No sé si me lo pillé Por febrero o marzo Y el Syndicate Sí que me lo pillé en enero Pero claro El Syndicate Está mucho mejor Logrado De salida Que el Unity Las cosas como son Y eso ahora creo que Igual Está por 24 He llegado a ver El Season Pass Pero Prefiero esperarme Este está más ido Que un garbanzal El Rozo Pero que pasa Que no tienes chofer Que te tenemos que conducir A todos los lados Me cago en la fruta ¿Dónde vamos a ir? Una de las trabajadoras de Staric Onde construyen armas Para su armada Cuando el mundo Está lleno de cosas Nosotros debemos Dejarnos Esas cosas Un hombre como Staric Construye un mundo Por su propio deseos Y así Nosotros perdemos La capacidad De soñar Por nosotros Por eso Dejamos Me gusta muchísimo La El doblaje De los personajes En inglés Me parece súper cuidado Muy bien elegido El casting Mientras que Ya os recordáis Que al principio De esta serie Lo empecé a jugar Con el juego Y las voces Del juego En castellano Y No me Convencieron Pero es que En inglés Molan mil Cofre ¿Lo pillamos? No Venga va No Pero Jacob Por Dios Que tienes una escalera Hermoso Madre de Dios Vaya Vaya no lo voy a pillar Que cosas tenéis Si pensabais Que no me iba A desviar Para coger el cofre Es que no me conocéis En absoluto Venga Marcheta ¿Cuánto? ¿Cuánto llevamos? No me he dado cuenta Lo podemos ver aquí Estamos en Strand Creo recordar Sí en Strand Correcto Y nos quedan Once cofres Nada más Once cofres Y una botella De cerveza No me gusta mucho No me fío yo De Rod Realmente Oye El ostión al micro Particular No matase nadie Al colocar explosivos Vale ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y tenemos que colocarlo O lo podemos volar desde aquí? Jejeje Vale Ese no llega Ahí va No Mira Vale Sí Hostia Puedes estar Muy 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 lejos Cállate mujer Leches Si es que me piden unas cosas Los objetivos estos secundarios Que no mate a nadie Dice Hace que Somos asesinos O somos Esgarramantas No Somos asesinos Además que lo pone Eh ¿Qué pasa? Hombre Mira Muere Y tú también Ala Sigilo a tomar por culo Ya está Ala Pasa nada Ah vale Tenemos que poner Las cuatro Vale 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 Correcto Y yo que me alegro Yo que Yo que Yo que me alegro Yo que me alegro Vamos a silbarle a este Que está aquí Ay no Ay no Ay no Si está justo aquí A la revuelta De la esquina Míralo Pero si como no lo vas a oír Si estoy aquí al lado Hombre Ay madre Se lo tenemos que decir Todos estos hombres Sí Podría haberme escondido allí A ver si me ve desde aquí Vale Perfecto Y el otro donde está En el tejado Creo Sí Correcto Arrímate Arrímate Calvito Mira Ahí va A mí Claro que es Marder Assassin No Marder Assassin Que no es Marder Que es Assassin Que son cosas distintas Claro que es Assassin Mira que no me ha visto Meterme aquí Y ahora viene Se arrima Mira 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 Para dentro Es que mola muchísimo esto Y quien más Hay por ahí Quien más me ha visto Está en el tejado Vale Vale Y ahí hay otro Vale No me va a ver Yo creo Hostia Que no Míralo Tranquilo Tranquilo Si solo estoy Poniendo bombas No vengáis No vengáis Que eso es malo Ah no podemos prenderle fuego Bueno pues antes de irme Está del tejado Que me estaba mirando mal Y antes no me ha dejado venir Por aquí Podemos hacerle así Un poquito de A mí mismo Ala Aparca Que bueno Si es que Es que en serio Me encanta Que bien me lo paso Yo solo digo Pero hombre Que estoy con vosotros Pero estás grabando solo Pues eso también es verdad Pero yo así Es como si estuviese con vosotros Si aquí no pasa nada Ahí va Que pasa Rod Que mancha me llevas ¿Has visto que he puesto ya Los explosivos? ¿No has visto? I can do whatever I damn well please Soon You will understand What it is to be free As I am Light them up boys No What the hell are you doing? We're not playing games anymore Roth No We're not Salid Vamos 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 Madre mía Pero que hijo de puta ¿Veis? Si es que no me fiaba yo Del roce este Está más ido que un garbanzal Vamos 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 Pero como vas a dejar A los críos ahí Que las estás liando Pardísima Tomad por culo Ven y writer Si tenéis cojones Vamos 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 que nos queda uno Si Aquí estoy Hermoso Vamos Hostia que me estoy quemando Vamos Vamos Jacob Pero hombre Una cosa es cargarse A los colegas de Starric Y otra es cargarse A los críos Como por Dios Bueno Bueno Ya verás My dearest Jacob Alas It seems Our adventures together Have come to a close Although our time together Was brief It's left A lasting Mark I wish you well In all your future Endeavours Cordially Maxwell Post Scriptum I'm putting on a show This evening All of London Will be there Enclosed Please find Your invitation Pues ya tenemos Otro enemigo más Cofre No, no, no Es lo de la pelea Nada más Vale Vamos a ver Porque esta no la habremos Hecho ¿Verdad? A ver Ah si mira Si que hay un cofre ¿Por qué no me lo marca? Vale No Esta no la hemos hecho ¿Dónde está el cofre? Está abajo Vale Pues tiene que haber una entrada A las cloacas Por aquí Buah Pero es que esto Pues Claro No han venido los bomberos Aún Es que Vete tú A saber Dónde está La entrada A las cloacas Para bajar Ahí abajo Y que A ver ¿Os habéis dado cuenta De cómo está O sea Por las noches Están mucho menos concurridas Las calles de Londres Todo más oscuro Más tal Y luego Por el día Fijaros La cantidad De gente Y de Y de Cisco Que hay ¿Verdad? Cisco Network Nada No Yo no encuentro Por aquí Bueno mira Tenemos aquí Lo del asesinato No, no No lo voy a hacer Aún Lo vamos a dejar Para el próximo vídeo Voy a hacer Lo de la pelea Hola bonicos ¿Qué pasa? ¿Qué queréis? ¿Hostias? Pues hostias tenéis Mira Parezco un valenciano Azurres mierdas Gracias colega Rook Y es que En cuanto me lío A palos Llegan los Rooks Pues no tengo ni idea De por dónde Podríamos bajar Ahí a las cloacas A por ese Ese cofre Debería haber Por aquí Alguna entrada Pero es que Claro Es como Buscar una aguja En un pajar Así en alguno De los paticejos Estos tendría que haber Ah bueno Esta es la casa Ya mira Ya está apagada Ya no hay más Fire There's fire in the hole Vale Pues voy a hacer Lo de la pelea Y luego lo del cofre ese Pues ya veremos Algún día Lo encontraré Es igual que aquel Que nos encontramos En el medio de Londres ¿Verdad? Anda mira A que está aquí Mira Aquí está ¿Veis? Y lo mejor es Pasar de ello Y ya Ya saldrá Por su propio Sus Por su propio Sí mismo Perfecto Y tenemos Todos los cofres Cerrados Completos Perfecto Y ahora nos vamos A liar aquí A hostias Pero bien Vamos tío Dale cañas Que sí Es nivel 8 Venga Métenos en el ring Que vamos a hacer El club de la lucha Este va a ser Va a ser nuestro Venga va Lleva Toma Pim Pound Patata Toma Gracias hombre Venga va Siguiente Siguiente ¿Cuántas rondas hay? Siete Me ha parecido Venga va Trámelos Trámelos Ay va Me la he comido Enterica ¿Me ha visto A que patillas De lo verno Que me lleva Jacob Ala Madre de Dios Another one Ah ya está Vosotras Mira son Tres Y tres Seis Siete Siete rondas Tenemos que aguantar Ah 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 ¿Qué queréis? Le ha hecho La llave de Oberyn Martell O sea no La llave de la montaña Oberyn Martell Bueno llevamos tres Vamos a por la cuarta De momento no hay Complicaciones Hostia como se van uniendo ¿Qué pasa? Que no podéis ir conmigo Eh pajaricos Oye Jacob Madre mía Que guapada Atiende Además de verdad Seguimos luchando Va Que bueno O sea las animaciones Son brutalísimas En todos los sentidos En plan Brutal de De bien Y brutal de Borrico Y la música Esa de la guitarrica Ahí de fondo Mira Pin Pan Pan Pin Es que Es que Disfruto muchísimo Yo con esta gilipolleja Otro Otro Venga va Nos quedan dos rondas Y la verdad es que con esto estamos haciendo un pastizal Si lo llevas a ver Si lo llevas a ver Ven a venir Ven a venir bonicos Ay que bonicos Lo que estoy pensando es que quizá para 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 algunos jugadores este tipo de juegos quedará demasiado demasiado fácil Entonces yo creo que debería poner Ubisoft algún Algún slide de dificultad Para mi no Yo estoy contento con la historia Y con que no sea muy complejo Pero hay muchos jugadores que lo que buscan es el reto Mirad por ejemplo el Dark Souls 3 Bueno la saga Dark Souls en general Que son borriquería tras borriquería Entonces yo creo que es eso que deberían meterle también modo de dificultad extra ¿Alguno más? Hombre venga Venga va hombre Si tengo aquí Tengo aquí hostias para todos No os preocupéis que aún me quedan Pero hombre Venga que estos ya van más soncronizados eh Hala A mi mil Bueno veis es que realmente me han dado caña Solo en la última ronda eh Vale Bastón Espada de dragón de llama Y nos queda Nos queda un nivel de lealtad con Robert Topping Y conseguiríamos el diagrama del bastón espada No por favor Te has quedado a gusto eh pájaro Encima nos han dado Que gustos de estos de crafteo ¿Qué haces chico? Nos vamos para arriba Ah no me deja subir Por eso me tira para abajo Ah claro Si la salida está aquí Nada Ni caso Olvidares Ya sabéis que Se me va la pinta Pues ya veremos Luego cuando Cuando termine el juego Que yo Ya os digo Creo que Me da A mi me da la sensación De que queda poquito Entonces Yo creo que Si Si me da el venazo Cuando termine Si lo compro Ah pues nada Ah pues nada Es que se nos va la mercancía Que se va Además sin Sin conductor Ni nada Que va Tranquila Tranquilos Caballicos Caballicos Cuidado Madre mía Se va Se va Se va Se va Se va solo eh Fijaros como va arrastrando todo Si es que es una caña esto Ya lo hemos perdido Pues ya lo hemos perdido No pasa nada Oye Macho Te arrimas un poco Por delante a los caballos Y te soltan unos cabezazos Pues nada gente Mira Como llevamos ya media hora Justica Justica A ver cuanto hemos conseguido De progreso Si hemos avanzado algo Un 1% más Vamos a 1% por vídeo Una media hora 1% Por cierto Mira Por ciento Por cierto Tenemos Pasta Mansalva Claro Nos falta Lo de Podría crear Todo esto A ver Ya que Ya que ahora Nos va a sobrar pasta Podemos ir creándolos ¿Por qué? Pues porque nos va a dar Progreso Y democracia Si empezamos Por lo último Capa de noche Esa Esa para Y este es el Diagrama No 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 es este Ah claro Si no lo hemos llegado A conseguir Nada Olvida Lo que he dicho Vale Pues fijaros Si hemos creado Cosas Y a ver Nos ha dado Progreso No Simplemente Nos sale Como que hemos Completado más Esto Pues nada Gente Lo he dicho Muchísimas gracias Por acompañarme Espero que lo estéis Pasando genial Por lo menos Por lo menos Por lo menos La mitad que yo Que yo me lo estoy pasando Aquí Así que Nos vemos siempre Que vosotros queráis Como siempre En el próximo vídeo Chao Chao Chao